Mi pobre patria, nunca sale de una. Y yo aquí, a mis 46 cumplidos, con estas doce y un perecedero. Y con tanto por hacer, postrada en este escenario de soledad y tristeza. Hoy vengo a desahogarme, ¿qué más da antes de que se quiebre mi alma? Ya esta plaga ha contaminado mi existencia, ni sus laudes medicinales pueden arrebatar mi trayectoria. Y solo pido, que no abandone a su suerte a nuestros hijos. Que no se pierda el pan de la enseñanza en nuestras féminas hambrientas. Que no alcen sus vuelos conmigo, mientras consigo tomar este ligero equipaje, que ha de llevarme a un nuevo destino. Pregunto, ¿qué no he hecho en mi peregrinar para ofrendar a mi patria? Pues yo la vestir de claridad y luz, dotando a nuestras doncellas del pan de la enseñanza, Bajo el amparo del maestro Eugenio, María de Hostos. Hoy entre las sombras y las ruinas, aún subyace mi quisqueña, Aquella que aún dormida, entre mi pecho late. Yo, Salomé, quiero contarte que ya no existen héroes, como aquellos prestos a tomar las armas, En cuyas gestas se inmolaran tras la patria soñada. Y con la fuerza embriagadora, desde lo imaginario de esta primavera que hoy nace, Te ruego que me adoptes, apunando mi magia de educadora, Mi entrega, mi amor a la vida, a nuestra patria, Radiando sus luces, preñada de otros versos bravíos. Yo, Salomé, soy tu mujer callada, mujer serena, mujer ilustre, Simplemente madre y maestra, simplemente Salomé. Gracias.